¿Qué tal mi gente? Bueno, os traigo una exclusiva de Marisa Martín Blasque, de qué sintió Jorge Javier Vázquez y Isa Pantoja, qué vestido llevaba, si se había cambiado de un segundo vestido que por lo visto se iba a cambiar. Y bueno, vamos a ver, que sé que se ve muy mal, la cobertura incluso, me estabais diciendo que hasta en propio Telecinco, y lo he estado viendo, se veía muy mal, la zona de campo, no podemos hacer más. Y a no ser que fuera grabado en vídeo, ¿vale? Como el de Jorge Javier, mientras que esté grabado en vídeo, el de Jorge Javier, mi exclusiva Jorge Javier, se ve perfecto, pero claro, lo que es en directo, pues no, ¿vale? Lo que os voy a poner a continuación, quiero que sepáis, como os he explicado en el vídeo anterior, a nosotros, a todos, ¿no? Los compañeros que estábamos allí, pues bueno, nos dijeron que solo hablaban para Ana Rosa, que por favor, que nos retirásemos. El que quiso, se quedó grabando, y el que no, no. A mí me pareció, evidentemente, moralmente feo, si yo me hubiera puesto a quedarme a grabar, preferí no grabar, ahora bien, evidentemente, mi crítica está en el vídeo anterior, ahí la tenéis. Vamos a escuchar lo que dice Marisa Martín Blasque, que os tengo que decir una cosa también. Bien, en tarde AR, para tarde AR hablaron ellos. Marisa la llamaron de fiesta y quiso hablar. Aquí va a haber un pequeño problema. Bueno, problema no va a haber realmente, porque por lo visto, según yo escuché a la compañera de fiesta, habló con su jefe y le dijo, oye, mira, pasa esto. Marisa Martín Blasque nos ha dado una exclusiva para fiesta, pero realmente no sabemos si la podemos sacar. Claro, esto será para el fin de semana. No sabemos si la podemos sacar, pues porque nos han dicho que han dado órdenes de que solamente era para tardear. Entonces, claro, no quieren tener un conflicto entre ellos, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que dice, que aunque no se vea bien, lo importante es que sí se escucha bien, más o menos, ¿no? Y luego el sitio es muy bonito y yo, vamos a... la verdad que ha sido muy emocionante. Y Jorge, ¿cómo ha estado en este momento? De llevar la... Iba emocionado. Iba muy emocionado. Iba muy emocionado. ¿Y todavía no hemos podido ver ese segundo vestido de Isa? Bueno, Jorge, Javier dice que iba muy emocionado. Claro, queríamos saber si realmente él iba por el morbo, por la cosa, por eso, ¿no? Porque al final se para y habla para nosotros cinco minutos y pico, casi seis minutos, pues porque le interesa, ¿no? Estar en la pomada. Y esto para él era notoriedad, ¿no? No sé hasta qué punto realmente le tiene cariño Isa Pantoja. No lo digo que no le tenga, evidentemente, cuando ha aceptado el encargo de ser el padrino. Y sobre el segundo vestido, pues era muy pronto, ¿no? Acababa de terminar la ceremonia, con lo cual, pues no... Dio tiempo de más, ¿no? Con lo cual, ese segundo vestido, pues se lo tendría que poner. Deciros también, estuve escuchando a Pepe del Real, que eso sí, lo estuve transmitiendo, aunque no lo grabase yo a ello. Lo estuve escuchando y, evidentemente, sí, os estuve en el directo diciendo las cosas, ¿no? Digamos que Isa Pantoja tenía la preocupación de parecer que estaba como disfrazada, decía Pepe del Real. Que entonces ha sabido buscar un traje exacto, que me imagino lo veremos en exclusiva, en alguna portada. Y bueno, por lo visto, al final dio con la tecla para que no pareciera que estaba disfrazada. Y realmente, pues, dice que iba muy guapa, que iba sencilla y clásica. Y había jugado muy bien con la moda para, eso, no aparentar muy rocambolesca, ¿no? Muy recargada, ¿no? Digámoslo así. Bueno, continuamos. Todavía no, todavía no, esto acaba de empezar. No, por eso, pero por si sabía que a mí yo estoy como ansiosa, me lo quiero saber todo. Esto acaba de empezar, pero vamos, deciros que está muy guapa, muy elegante. Para mí la palabra es elegante. Es una novia tradicional, pero al mismo tiempo con un punto de elegancia y de finura. Él también está muy emocionado. El que más emocionado... Sí, bueno, a Raf, a Raf, cada vez que ha hablado de Isa Pantoja cuando estaba en Superviviente y demás, se le ve que guau. Yo creo que va a dos puntos por encima de Isa, ¿eh? En cuanto a emoción, en cuanto a todo, ¿eh? Y toda la familia de Raf. Ha sido muy emotivo. De hecho, nosotros hemos podido hablar con Félix Ramiro, que nos ha dicho que él también iba a ir muy elegante, muy guapo y que iba a sorprender. Ha sido así también. Sorpresa total. Va a ser sorpresa total también cómo iba él. Está muy guapo. Bueno, deciros que le requisaron los teléfonos móviles, ¿vale? Con lo cual, a no ser que llevaran dos, poco se va a filtrar. Por ahora no he visto que se haya filtrado nada. Ay, mi hija Marisa, ¿me dejas en una ahí? Pues hasta aquí es donde puedo contar de momento. Fenomenal. Por muchísimas gracias. A disfrutar. Bueno, al final es lo que os digo. No sé si esto se ha retransmitido porque me dijeron que aunque ella fuera de fiesta, también podía emitir, digamos, algo para Telecinco. O sea, de cualquier forma, ¿no? Es decir, de cualquier programa. Para Cuatro al Día. Me dijeron que también trabajaba esta chica. Con lo cual, aunque pusiera la F de fiesta, podía haber pasado este vídeo. Lo que pasa es, claro, yo la vi que estaba diciendo a su jefe, oye, nos ha pasado esto. Nos ha llamado la atención porque solamente podía hablar para Ana Rosa. Yo llamé a Marisa Martín Blasque, se vino, pero Leticia Requejo estaba poniendo bastantes impedimentos y se puso bastante enfadada con los reporteros que estaban allí. Insisto, yo decidí no grabar por moral, pero evidentemente mi crítica está en el anterior vídeo, ¿vale? Bueno, mi gente, pues nada, hasta aquí os dejo el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente. Un saludo.